¿Y cómo puedo hacer para conseguir el medicamento, doctor? Si yo soy de Ciudad Juárez y el medicamento es muy, muy especializado. Debo decirte que ya tenemos farmacia en los consultorios 609 y 610 de Estar Médica, donde tenemos almacenado el medicamento que utilizamos para la estimulación ovárica controlada, de modo que lo puedes conseguir fácilmente con nosotros. Así como también estaremos a distancia y por medio de un doctor calificado, diciéndote cada tercer día cuál es la dosis correcta para que podamos sacar la mayor cantidad de óvulos posible. Gracias, yo soy Jafir Rosarín.